¿Qué más YouTube? Soy Shanto y estamos en un nuevo video. El día de hoy les traigo una recopilación de todo lo nuevo que trae esta actualización, así como también unas cuantas cosas escondidas que me he encontrado por ahí. Así que bueno, espero que les guste y sin nada más que decir comenzamos con este video. Algo nuevo que pusieron también en esta actualización es un pequeño artefacto que nos aparece alrededor de todo el mapa. Con esto podremos ver la ubicación exacta de dónde se va a cerrar la zona. Aquí solo tocamos en usar y esperamos dos segundos para que esto se active. Aquí nos aparece una línea verde alrededor de toda la primera zona que va a cerrarse, por lo que si estamos un poco lejos y tal, en este caso estamos súper súper cerca como pueden ver, podemos irnos bastante rápido para llegar a la zona y así que no nos baje tanta vida. Así que bueno, pasemos con el siguiente punto. Aquí tenemos como ya para poder subir y es como una zona en sí, han mejorado todo esto. Han puesto también aquí unas tomas de agua como pueden ver. Y vamos a ver un poco más por aquí a ver qué más han agregado. Todo esto me acuerdo que solo era llano, todo era césped nada más. Oh my god. Vaya, Garena se te olvidó quitar el hongo que estaba aquí. Hemos encontrado el primer bug, ¿vale? Vale, vamos a ver por acá, por la parte de acá, a ver si han agregado algo más. Vale. Oh my god. Vale, ¿se acuerdan que aquí era doble llanta? Ahora solo tenemos una. Ok. Está bueno, está bueno porque la han implementado justo, justo con el suelo. Y queda como que al ras del suelo, si pueden ver. Oh. Vale, vale, sí, también podemos hacer eso, ¿vale? No pensé que saliese eso, pero bueno. A ver, otra vez, otra vez, la última, la última. Vale. Las ruedas en sí les han hecho más delgadas. Porque ahora sí solo te acercas y en plan ya subes. Antes tenías que dar como un pequeño salto para poder subir encima de las ruedas. Pero ahora no. Ahora puedes subirte hasta acostado, como pueden ver. Esto es súper chévere, eso no me esperaba, bro. Eso no me esperaba que iban a hacer, que iban a arreglar estos pequeños detalles. Como pueden ver, las ruedas están igual aquí en las demás partes del mapa, creo que están igual. Solo en Factory les han puesto un poco más delgadas para acoplar de con el nuevo escenario nada más. Igual si salto encima de esto, podemos ver la otra rueda que está de igual manera como era antes. Así que solo en Factory podemos encontrar esas nuevas ruedas que podemos saltar hasta acostados. Aquí también en Pig, en esta parte de la casa, donde casi siempre caemos para ver el loot. También han puesto un nuevo piso como el de Factory. Antes, como recuerdan, aquí era solo piedra, pero ahora también tenemos el mismo piso que en Factory. Y fuera bastante bueno que este piso lo vayan acoplando a las demás casas que tenemos en Pig, quedaría bastante chévere. Si nos vamos a la parte de acá del clan, podemos ver esta nueva interfaz que han puesto. En la parte de acá abajo a la derecha tenemos, donde es el calendario, podemos canjear lo que son las recompensas diarias. Así como también tenemos este nuevo que es para las cajas de suministros, para lo cual necesitamos estos tokens del clan. Aquí como pueden ver dice, completa misiones diarias o abre cajas de suministros para obtener tokens, lo cual se nos va a hacer bastante fácil si jugamos con nuestros amigos que tenemos agregados en el clan. Y los primeros 20 tokens que podemos conseguir son estos de acá. Tenemos una misión diaria que nos van a poner para poder conseguir 20 diarios. Está bastante bueno porque si vamos ahorrando podremos comprar un montón de cosas que les voy a enseñar ahora. Si nos vamos de acá donde está el clan y tocamos en tienda, nos abre justo en la parte donde tenemos un montón de cosas que también podemos comprar con diamantes o tokens del clan. Como pueden ver, valen 200, este vale 5, este vale 10. Y algo que han puesto nuevo también es este voucher de tickets de armas, que solo podemos comprar con tickets del clan. Y algo bastante bueno también que pusieron es esta nueva tarjeta de nivel 8, que en un futuro van a mejorar los personajes. Porque si no estoy mal, muchos ya tenemos al nivel máximo a nuestro personaje favorito. Así que en un futuro podremos subir hasta nivel 8 el personaje. Y con esto también podremos conocer un poco más acerca de la historia de los personajes, que está bastante bueno también. Esto como pueden ver cuesta 2500 diamantes o 400 tokens del clan, para lo cual hay que pasar bastante tiempo jugando. En esta actualización han puesto un montón de cosas, tanto en el look royal de diamante, como un nuevo traje en el look royal de oro. Por fin podemos conseguir un traje que es para mujer, ya que siempre tocaba trajes que son para hombre. Y no sé si en este caso estará tanto para la región de Estados Unidos como para la Sudamérica. Ya que en la anterior actualización teníamos dos trajes diferentes para las dos regiones. Y si eres de Sudamérica, dime si tienes este mismo traje o qué traje te tocó en el look royal de oro. Y en el look royal de diamante tenemos este nuevo traje de ladrona. Como ya saben, siempre saben sacar primero para hombre y luego para mujer. Y está bastante épico, me gusta bastante. Para los que les gusta coleccionar y tal los trajes, pues aquí tienen un nuevo traje. Y aparte de esto también tenemos lo que es esta granada que es de payaso. Está bastante épico, o sea salen hasta palomas como pueden ver. Me gustó bastante, me gustó bastante esta nueva granada que han puesto. Y si seguimos para más abajo podemos ver esta nueva caja que han puesto. Es como de un circo, está súper chévere también. En esta actualización también han puesto nuevos emotes. Y nos vamos a la parte de aquí abajo. Podemos ver estos tres que han puesto. Este de amenaza que es pasarte el dedo por la garganta. Para decir que ese combo ya está muerto. También tenemos este de baila conmigo. Me hace bastante acuerdo al meme de Leonardo DiCaprio. Y este de aquí que es movimiento del mal. Que también me sigue haciendo acuerdo a los bailes de shuffle. No sé por qué, si a los de Garena les gusta bastante lo que es de shuffle o algo. Pero justo esta parte de aquí, justo cuando cruza las piernas. Justo esta parte me hace bastante acuerdo a los pasos de shuffle. Si nos vamos a la parte de acá donde están las mascotas. Han implementado una nueva que está bastante épica. Como pueden ver esta pantera nocturna está bastante buena. Me reencantó el diseño y todo está súper bueno. Y algo bastante bueno que han puesto a esta mascota. Aparte de los emotes que tiene que están súper buenos que este de rugido. Este como si le daría un manazo. Está súper bueno. Y este de aquí que se hace bolita. O sea como pudiéramos llevarlo. Este me gusta bastante, este me gusta bastante, bastante. Y lo mejor de todo es que pusieron una habilidad con esta mascota. Podremos tener un poco más de espacio para llevar nuestras cosas. Como dice aquí mismo, dice incrementa el espacio del inventario en 15%. Y ahí para el siguiente nivel podremos incrementarlo en 30%. Para lo cual solo necesitamos subirlo hasta nivel 5. Esperemos que esta mascota no cueste tantos diamantes. Esperemos que no sea tan cara para poder comprarlo a todos. Porque con esta habilidad que trae es bastante bueno. Ya que cuando queremos llevar un poco más de balas. O queremos llevar alguna cosa que ya no nos alcanza en la mochina. Pues está bastante bueno con esta pantera que pusieron ahora. Como ya es costumbre. En cada actualización ponen un nuevo personaje. Y en este caso tenemos a Laura. Este personaje que tiene una habilidad bastante buena. Para todos aquellos que les guste usar preciso en mira. Como pueden ver aquí dice aumenta el 10% la precisión al usar una mira. Y esto a medida que sigamos subiendo de nivel al personaje. Podemos ver que sigue aumentando. 14%, 18%, 22% y podemos llegar a ser hasta un 30%. Y eso sí, sino los niveles que van a agregar en un futuro para los personajes. Así que ya saben, muy pronto también tendrán la historia de este personaje. Y aparte también con este personaje desbloqueamos una nueva arma que es para el modo de rebelión de la muerte. Como pueden ver es la M4-1. Así que si nos vamos a la parte de acá y nos vamos a espacio de armas podemos escoger esta nueva arma que tenemos aquí. Así que si tenemos este personaje también podemos jugar con esta arma en este modo. Vale, ya llegamos. Ya llegamos hermano, ya llegamos. Ya llegamos por aquí, vale. Estamos casi a la vuelta. Ahí está. Esta zona me recuerdo bastante al otro mapa. Tenemos una parte que es como esta. Que no estaba utilizada para campo de tiro pero es un poco parecida. Vamos a entrar por aquí con el carro y vamos a dejarlo justo ahí. Vale hermano. Y como pueden ver aquí sabíamos tener un montón de cosas. No sé si la gente ya haya llegado acá. Vale, ahí está. Como pudieron ver ya tenemos las minitas de nuevo hermano. Un tiempo la quitaron. No sé por qué las quitaron. Vale, aquí tenemos un arma. Aquí tenemos un hermito hermano. Ok. Sí te marca, bro. Sí te marca, sí te marca. No hermano, qué chévere. Vale. Pensé que solo iba a ser para disparar y tal. Pero en plan se destruyen. Qué chévere. Ahora vamos a intentar con el otro. Vale, sé que estoy haciendo bulla y tal. Pero bueno. A ver con este. Oh my god. Oh, qué chévere, bro. Está súper chévere. O sea, también se destruyen estas cosas de aquí. No hermano, aquí está la nueva arma. Muy bien, premio doble hermano. Qué chévere. Qué chévere, bro. O sea, vamos a intentar con esta, ¿vale? Vamos a intentar. Oh. Estar a veces bastante de acuerdo a la mira de Halo. No sé por qué. Vale, sí podemos. Entonces, si tenemos presionado hasta el 100. Disparamos más. Pero si tenemos presionado hasta el 50 o lo que sea. También disparamos. Nice. Oh, también se rompen, bro. Qué chévere. Aparte de que podemos usarlo como franco. También podemos usarlo como si fuera una EP40 o alguna de estas armas. Como pueden ver, está súper chévere. Y está llegando alguien por acá, hermano. Acabo de escuchar que un perro está por ahí. Así que vamos a intentar a ver si podemos bajarlo. Lo que sí está, hermano, podemos ponerle lo que es silenciador ni steel ni nada. Solo podemos ponerle lo que es un cargador. Así que bueno. Uh, ahí está, ahí está. Ahí está, hermano, ahí está. Adiós, perro. What the fuck, bro. Le reventamos, hermano. O sea. What the fuck, hermano. Le reventamos. Dice que no estaba al 100. No sé ni cuánto daño hizo. Pero, oh my god, hermano. No, está súper chetado, bro. Aparte de que podemos usarlo como EP40. Podemos usarlo también como franco, loco. Qué épico, bro. Qué épico. Bueno, aquí ya estaba en la última parte de la zona. Estaba viendo por dónde venía la gente. Y como estaba uno aquí en la casa, estaba campeando. Estaba viendo si es que se lanzaba de la casa. Pero en plan, justo aquí aparece este men. Y estaba con la nueva arma. Y como pueden ver, hace la full, la full de daño. Rápidamente puse una pared. E intenté cubrirme. Y aquí le troleé un poco para ver si caía. Y con las justas, ahí está. Ahí está. Con las justas, con las justas. Logré bajarle. Y aparece este otro perro. Aparece este otro perro y me mata. Y yo dije, ya no pude ganar la partida. Y ya no pude ver el nuevo Buya. Pero pasa algo bastante chévere. O sea, se muere. Como pueden ver, se muere el camper. Se queda ahí adentro. Y nos quedamos viendo al que ganó la partida. Ya no era como antes. Que solo nosotros podíamos quedarnos en ese momento usando. Y como pueden ver, las sombras son mucho más épicas. Está mucho más chévere. Los gráficos ultra. Cuando aquí vamos las sombras. Porque sin sombras también se ve bastante bueno. Pero en este pequeño detalle, miren. O sea, este pequeño detalle que tenemos aquí. Como una pequeña vereda. No sé si ven. La sombra se parte. Ya no es como que recta la sombra. Si no, ahora sí se parte. Han estado trabajando bastante en estos pequeños detalles. Pero está bastante bueno, hermano. Está bastante bueno. Me gustan bastante los nuevos gráficos que han puesto. Y como pueden ver, miren esto. Estos pequeños detalles, hermano. O sea, hacen el juego súper bueno, miren. Ahí está el árbol. Y el sol que pasa a través de las hojas. Se queda aquí la sombra. O sea, está súper bueno, bro. Miren. Oh my god, hermano. No, no. Estos pequeños detalles, hermano. Hacen que el juego se vea súper bueno. Lo único malo de esto es que va a consumir bastante batería. Ha mejorado bastante en cuanto a la calidad del juego. En cuanto a la sensibilidad, también es un poco diferente. Pero a medida que vamos jugando, ya no estamos acostumbrando a eso. Pero está bastante épico, bro. Está bastante, bastante épico esta actualización. Así que bueno, pasemos con el siguiente punto. Como pueden ver, estamos aquí en Pochinog. Y tenemos una tirolesa que va justo hasta peak. Toda la zona de peak tenemos rodeada de tirolesas. Por lo que si la zona está viniendo y tal, podemos irnos justo, justo con esto para poder llegar más rápido. Voy a indicarles también en el mapa que tenemos toda la zona rodeada de tirolesas. O sea, es literal todas las zonas. Y aquí tenemos otra tirolesa. Esta viene justo desde Clock Tower. Como pueden ver al fondo, se ve la torre y el reloj. Y en cada zona que rodea a peak, tenemos una tirolesa. Por lo cual, si es que viene la zona o queremos escapar de un enemigo y tal. Tenemos todas estas tirolesas para poder llegar hasta peak. Así que muchas gracias Garena por haber puesto más tirolesas en este mapa. Para hacer esto, lo que necesitamos es marcar un lugar en el mapa. Ya que cuando hagamos esto, nos va a aparecer el mensaje de que somos maestro de salto. Es decir, que nuestros compañeros nos van a seguir a nosotros. Pero si nosotros tocamos el botón de renunciar a ser maestro de salto, la banderita se va a pasar al número 2. A menos que el número 2 también renuncie a ser maestro de salto. En este caso, el número 3 va a ser el maestro de salto. Y vamos a seguirle a él. El número 4 no quiso ser maestro de salto. Y le dio también a dejar de seguir. Así que él saltó por su cuenta. Como pueden ver, podemos caer en grupo. Está bastante bueno porque así ya podemos caer como team unido. Y no cada uno a otra parte del mapa. También podemos girar a la cámara. No es que solo seguimos a la cámara del líder de salto. Y si queremos dejar de seguirnos, pues solo tocamos el botón. Y podemos irnos por nuestra parte. Así que bueno, espero que les haya gustado. Que se hayan pasado un buen rato. Ya saben, denle like si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Para que ellos se me enteren de estas nuevas cosas que han salido en esta actualización. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Chau.